Hola, buen día. Hoy les voy a enseñar el primer paso para hacer nuestra cosmetiquera. Miren, vamos a cortar un rectángulo de 37 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. También cortamos una tela que va a servir para nuestro forro. Ya que lo cortamos, vamos a fijar nuestra tela con nuestro forro y vamos a doblar en tres partes. En tres partes para ver el tamaño de nuestra cartera. Yo aquí en esta parte de aquí, donde queda lo que es la parte de encima, le voy a hacer un pequeño corte para redondear las puntas, que no quede cuadrado. Pero si a ustedes les gusta así cuadradito, así déjenlo, no hay problema. Yo porque me gusta como se ve. Le pongo así este alfileres para que no se nos mueva la tela del forro y de lo que es nuestra manta bondeada. Que en este caso yo utilicé la manta bondeada. Ya que lo fijé, nada más va a hacer un pequeño corte así, redondito. No es mucho. De esta manera, miren, ya vieron cómo queda. Y fue mínimo lo que se cortó. Ahora en el siguiente lado. Listo. Ya está nuestra carterita. Ahora, la dejo pendiente. Yo para calcar el diseño que yo quiero que lleve nuestra decoración aquí en la carterita, voy a calcar unos corazoncitos que se me hicieron muy coquetos. Miren, yo utilizo esta tela, no sé si la alcancen a apreciar. Este se llama tul, tiene hoyitos. Y utilizo lo que son plumas de gel, plumas de gel. Ahora bien, lo pongo en nuestro patrón que vamos a calcar. Si es el caso que se tenga que calcar, porque si es algo que pueden hacer sin calcarlo, pues adelante. Yo paso sobre el molde, paso todo, toda la pluma, marcando nuestro patrón. Ya que lo tengo, este, calcado aquí en la tela, casi no se distingue. Pero ahora lo voy a aplicar en este. Aquí en nuestra labor. Miren, así de esta manera. Aquí yo se alcanzo, a ver, a lo mejor ustedes por la cámara. No alcanzan a distinguir bien, este, la tinta de la pluma. Marca, yo aquí voy a dejar un pequeño espacio donde van a ir nuestras florecitas que voy a bordar. Espero que este tip de cómo calcar nuestros patrones, desea de utilidad. Para que así no rayen la tela, no quede manchada nuestra tela. Vieron, de esta manera. Y ahora sí, procedemos a bordar nuestra labor como a nosotros más nos guste. Yo aquí en los corazones utilicé lo que es la puntada, puede ser la puntada cadena o puntada de eslabón. Y ya con los videos que he subido, ustedes se pueden dar una idea, este, de que este tipo de florecita quieren que lleve su diseño. Bueno, pues muchas gracias por su atención y bonita tarde.